¿Qué es la epilepsia? Doctor Rodolfo Callejas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo. Buenos días. Buenos días, un gusto como siempre. Un gusto mío. Pues terminamos ya el mes pasado, noviembre, el mes de la concientización sobre la epilepsia, que es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por tener crisis epiléptica y que puede suceder en cualquier momento de la vida. Entonces, de los mensajes que siempre compartimos es que epilepsia no es igual a convulsión. Habrá otras manifestaciones que pueden suceder, pues decíamos una actividad eléctrica y regular sucediendo en el cerebro que da diversas manifestaciones. Que no tengan convulsiones no quiere decir que no sean epilépticos. Así es. Hay manifestaciones que pueden ser más bien de sensibilidad. Hay manifestaciones, crisis que pueden ser más bien de emociones, crisis que pueden ser más bien de conductas, crisis que pueden ser más bien de estos fenómenos como el famoso déjà vu, de lo que ya una sensación, un evento que yo pensé que ya había vivido. O puede ser que la persona se desconecte, como si no estuviera presente a la mitad de una conversación. O los niños es muy frecuente en la escuela, cortan la atención por esta actividad eléctrica y regular que está sucediendo. ¿Qué lo causa la epilepsia, doctor? Dependerá de la edad. Habitualmente al nacimiento suele suceder problemas durante el parto, algún daño en el cerebro por falta de oxigenación al nacimiento. Pero ya en la edad joven, adulto joven, pueden ser traumatismos caroencefálicos. En México y en Latinoamérica el famoso cisticerco todavía está ahí presente. Más adelante en la edad pueden ser consecuencias de un infarto cerebral. También hay algunos tumores, tanto benignos como malignos, que pueden causarlos. Y hacia el adulto mayor, la enfermedad de Alzheimer suele acompañarse de epilepsia. Eso a veces no lo mencionamos. Una persona con diagnóstico de Alzheimer podría empezar con epilepsia. Entonces, las causas son diversas y variarán a lo largo de la vida, porque decíamos, una persona puede empezar con epilepsia en cualquier momento de la vida. ¿Y cómo se manifiesta? En la noche, por ejemplo, puede haber crisis nocturnas, es decir, crisis de epilepsia que solo estén sucediendo durante la noche. Entonces, en el día la persona no tendrá ninguna molestia aparente, quizás más bien las consecuencias de haber tenido una mala noche de sueño. Durante el día, decíamos, pueden ser estas desconexiones como ausencias, pueden ser movimientos aún con la alerta conservado, pueden parecerse mucho a una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Entonces, las manifestaciones, como son muy diversas, pues tienen que ser evaluadas, por supuesto, en consultorio. Y casi siempre nos apoyamos de estudios auxiliares para el diagnóstico. Entonces, sí hay que hacer estudios que nos permitan intentar llegar a hacer un diagnóstico de certeza. ¿Y ese diagnóstico, con qué aparato se hace? Casi siempre pedimos un video electroencefalograma, es decir, con video medimos la actividad eléctrica del cerebro. Y como algunas manifestaciones pueden ser en la noche, decíamos, suele hacerse con el estudio de sueño completo. Porque de esta manera evaluamos las fases de sueño, evaluamos la actividad eléctrica del cerebro durante nueve horas. Nueve horas continuas de registro que nos permiten tener la certeza, un 94% de certeza, de si hay o no esa actividad eléctrica irregular en el cerebro. Entonces, la tendencia actual es poder hacer estudios de tiempo largo, nueve horas, que sí nos permitan decir, ok, no encontramos actividad, tenemos un grado de certeza, o sí, sí encontramos esta actividad irregular, ¿dónde en el cerebro está? Una vez diagnosticado, porque si no se diagnostica, no se sabe que se está atendiendo. Exactamente. Y mucha gente no sabe, no descubre qué tiene, pues menos lo van a curar. Entonces, una vez teniendo un absolutamente certificado resultado o diagnóstico, ¿cómo se trata la epilepsia, doctor? La piedra angular del tratamiento siguen siendo los medicamentos. Preferimos que sea un solo medicamento. La mayor parte de las personas sí logran tener un solo medicamento. Habrá personas que se beneficien de dos medicamentos, y la palabra es beneficio. Con el medicamento sí tendremos libertad de crisis. Después de lograr libertad de crisis, podemos utilizar otras medidas terapéuticas, desde la alimentación. Por ejemplo, la dieta cetogénica suele ser parte del tratamiento de las personas con epilepsia, pero también hay nuevas modalidades que no son fármaco, a las que llamamos estimulación directa transcranial. La estimulación directa transcranial, como su nombre lo dice, es dar un estímulo eléctrico a través del cuero cabelludo, el cráneo, a ciertas áreas del cerebro, para lograr que esa actividad eléctrica irregular disminuya o se mitigue. Entonces, otra vez, fármaco sí, preferentemente uno, habrá quien se beneficie de dos, pero hay otras nuevas modalidades de tratamiento, como la estimulación directa transcranial, que permite, o buscamos, pues, que no haya más crisis. Fíjese que eso de no tener crisis no nada más da tranquilidad al paciente, sino a la familia, porque cuando hay familiares de pacientes con epilepsia, su rutina se transtoca, se transforma. ¿Cómo? Un empleado, un trabajador electricista, me iba a hacer un trabajo y no llegó porque a su hija le dio epilepsia, un ataque de epilepsia, y ya no acudió a trabajar ese día como lo había acordado conmigo, sino hasta varios días después. Esto en una familia promedio de la clase trabajadora mexicana, pues, es un reto enorme, un problema, porque a lo mejor ese día no ingresó dinero a la familia y a lo mejor no tuvieron mucho que comer ese día. Entonces, darle tranquilidad al paciente es darle tranquilidad a todo un entorno familiar, no nada más a la paciente en este caso. Es correcto. Además, sobre los servicios de salud, digamos, tanto públicos como privados, mientras menos se haga uso de los servicios, termina siendo un ahorro hasta económico, por supuesto, para la persona y para la familia. De eso va a tener el diagnóstico de certeza y de eso va que con el tratamiento la persona con epilepsia tenga cero crisis, ninguna crisis, porque efectivamente lo que se logra es calidad de vida para la familia también y para una sociedad, y bueno, tiene saturados los sistemas de salud. Entonces, si no tengo crisis, eso es muy bueno, puedo estudiar, puedo trabajar, mi familia puede hacer también sus actividades y no es necesario hacer uso de los servicios de salud. Entonces, pues, ahí está la respuesta y esto lo pueden obtener en Neuroclinic, que está ubicado en dónde, doctor, cómo contactarlos. En Neuroclinic estamos al norte de la ciudad, Cerro de la Bufa, número 418, en la colonia Jardienes de la Concepción. Estamos de lunes a viernes de 8 a 8 y los sábados de 9 a 4. Para los estudios de sueño, pues, es todas las noches. Pueden encontrarnos en redes sociales como Neuroclinic, en la página de internet neuroclinic.com.mx, al WhatsApp 449-415-9054 o al número local 449-1530-449. Él es el director médico de Neuroclinic, el doctor Rodolfo Callejas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, especialista en medicina del sueño. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, un gusto.